Chécate lo que hice. Oigan a mi tío, oigan a mi tío. Les meto un asalto, llevan años en el peo. Los memes se tienen el bus porque siempre yo los paseo. Hagan un torneo para ver quién rapee más feo. Siempre he pesado 50, pero nunca le flaqueo. Yo lo estoy logrando poco a poco. Nunca me equivoco. Después de que decían, ese muchacho está loco. Ustedes le llamo y va por las costillas del otro. Nadie me compartió, pero igualito les he dicho. Oigan a mi tío, oigan a mi tío, oigan a mi tío, oigan a mi tío. Oigan a mi tío, oigan a mi tío, oigan a mi tío, oigan a mi tío. Oigan a mi tío, oigan a mi tío, oigan a mi tío, oigan a mi tío. En vez de cómprame un carro, me puse a la diligencia. Me compré todos mis nicoos para el joseo con paciencia. Me quedé con mi motico cuando la saqué de agencia. Bueno, dame un par de meses que llegan las transferencias. Para los que se burlaron hasta les daré demencia. Pendiente de lo mío, como pago por licencia. Lo hago pa' curarme porque no sos competencia. Les molesta que su barrio no sea la tendencia. Oigan a mi tío, oigan a mi tío, oigan a mi tío, oigan a mi tío. Oigan a mi tío, oigan a mi tío, oigan a mi tío, oigan a mi tío. Oigan a mi tío, oigan a mi tío, oigan a mi tío, oigan a mi tío. Lino BMS, junto con la mejor comunidad. Lávame, lávame, sé. Un movimiento. Síganme, 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 síganme. Arroba Lino BMS. Síganme, síganme, síganme.